Arranca las competidoras de la séptima competencia de la tarde, la llegó a la gata, no partió, se quedó dentro del aparato, salta rápidamente, dice Juan a tomar la punta, ataca por el centro, la llegó a Kate Paradise, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Clever Shifter, en el cuarto por la baranda aparece Squirt Dreamer, luego trata de movilizarse la número dos, la llegó a She's a run away, junto a ella intenta movilizarse por fuera Vegas Pan, luego se viene quedando la número seis, la llegó a sacar, dejando ahora la llegó a la gata en la última colocación, que luego quedó allí eliminada, está allí tratando de buscar un pase, 22 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, dice Juan está en punta, ataca Clever Shifter para el segundo, en el tercero Kate Paradise, en el cuarto se viene arrimando She's a run away, otra que mejora bastante es el seis, la llegó a sacar, cuando van a ingresar ya a la recta, domina, dice Juan, ataca She's a run away por la parte interna y desde el fondo mejora Vegas Pan por la parte central de la cancha, se defiende el siete en la punta, She's a run away por la parte interna, trata de buscarla contra la puntera, She's a run away contra el siete que se defiende, domina, dice Juan, She's a run away contra la puntera, pero parece tarde, le ganó el siete, dice Juan, segundo She's a run away, tercero en la raya para Squirt Dreamer, cuarto para Clever Shifter.